Con la pinta de una barda, Julio César Serrano, candidato del PRI a la presidencia de San Mateo Atenco, arrancó su campaña oficial para la contienda del próximo 7 de junio. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! El candidato afirmó que tendrá un proyecto de inclusión. Estoy dispuesto a ser el mejor equipo para obtener la victoria que todos deseamos. Le debo a ustedes, porque este es un proyecto de sumarse, de multiplicarse, porque está en la mejor propuesta de conciliar y unir esa comunidad. En el acto, estuvo acompañado por más de 2.000 militantes priistas, vecinos, simpatizantes, integrantes de su planilla, así como por Erick Sevilla Montes de Oca, candidato a diputado local y la aspirante a la Diputación Federal, Carolina Monroy del Mazo. Emanuel Gallardo, Antena 125.